Buenas noches amigos del canal, el día de hoy vamos a reparar un DVD de la marca Philips el problema que viene ese DVD es que no detecta los discos DVDs o los CD entonces lo que procedimos a hacer es a marcar los valores de los potenciómetros uno medía 4.08 kilo ohmios y el otro 2.96 kilo ohmios entonces esos potenciómetros están en la parte de acá no sé si se los vas a alcanzar a ver o sea el que movimos un poco hacia la derecha fue el potenciómetro derecho el derecho lo movimos un poco hacia la derecha entonces solo un poquito ya con esto ya no detecto como ustedes pueden ver ya no nos aparece el error del no disco entonces también el otro defecto que tenemos es que los botones no agarran o sea no se apaga no presiono y ahí se agarra pero a veces agarra y a veces no entonces la recomendación es que le cambiemos los switch y ya con eso el problema se soluciona únicamente le limpiamos el lente con hisopo nada más sin echarle ningún tipo de químico nada entonces con esto ya nos queda funcionando como ustedes pueden ver ya nos detectó los discos y ahí estamos cualquier duda no olvide comentar y suscribase a nuestro canal no olvide darle like y estaremos subiendo más videos gracias